Ya Ya hace rato que graba esto, eh Pero No acabábamos de salir del todo guapos Pasa que, a ver, yo no creo que sea muy cabezón Pero me cago en la puta Sí que lo eros, sí, tío Porque me sobra gorra Le sobra media gorra Espera que si me la pongo ¿No será que a ti te falta cabeza? Luego dicen, ay Valentín que no tienes cabeza La que no tiene cabeza es esta, ja puta Mira, mira ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Diréis, hostia, estos los sanjuanes no entrenan nunca Yo llevo dos días que me dio ¿Sabéis lo de la asiática? Ojalá me hubiera dado una asiática No, no, me dio un pinchazo Que no me había dado en la vida y me quedé clavado Que tuve que volver en taxi Estaba un kilómetro y medio de aquí Y llegué aquí con unos lloros que, madre mía Este fin de semana, que es lo que vendría a ser Viernes, sábado y domingo Como ya me estoy haciendo mayor, me han mandado a Marinador Ciudad de vacaciones Y digo, ostras, esto de la asiática lo tenemos que cuidar Exacto Balneario Maldita la gracia En lugar de ir a descansar Resulta que ahora Marinador En lugar de pa' descansar es Pa' entrenar Para activarse Cagón, nena Y me dijeron, balnearos Y dije, hija Y me dijeron, pero después de tres entrenos diarios ¿Qué vamos a hacer a Marinador? Bueno, ya lo sabéis Hay una cosa que es El Ironman de Marinador Que va a ser el 24 de octubre Que lo organiza Fermín Ejido Con toda la gente del Team White Que son estos chavales Con riesgo de exclusión social Y a través de este Ironman Pues va a salir Dinerets Dineritos Para toda esta gente Tanto Marse como yo Como Borja Ya pusimos nuestro grano de arena Y estuvimos ahí en Deportunity Vendiendo nuestra ropa Y todo lo que se ha conseguido Íntegramente Ha ido para estos chavales Pero esto no es suficiente Entonces Fermín Ejido Que es quien organiza todo esto Dijo, voy a montar un Ironman Y este Ironman es El 24 de octubre Marse va a estar Borja va a estar Valentí va a estar Y bueno Más de mil y pico personas van a estar Pero Para poder Dar un poco de conocimiento De todo este Ironman Enseñaroslo Que lo veáis Y quien quiera decidirse Que pueda apuntarse A precios muy asequibles Que empiezan en 255 De euros Está muy bien Está muy bien Tú y yo no lo podemos pagar Suerte que nos han invitado Nos han invitado Pero Habrá que vender la gorra Comparado con otros Con otros Ironmans Comparado Y viendo que la causa es solidaria Luego lo que te dan también En la bolsa Digamos Del corredor Casco Un casco A partir de 255 euros Ya te dan un casco Que vale 250 Imagínate Quiero decir que realmente Hostia Está súper bien compensado Fermín No te quejarás Que hemos hecho una promo aquí Que ya te vale a ti Que al menos nos des bien de comer Entonces este fin de semana Para enseñaros esto todo bien Y aquí el título del vídeo Running con los San Juanes Y con Borja Estrada ¿De qué va la cosa? El sábado A las 5 de la tarde Delante del hotel De 4 estrellas De Marinador Un running A correr Va a ser muy tranquilito Vamos a hacer reconocimiento De la zona Y luego Si queréis firmas O el libro O un abrazo Lo que sea Pues ahí traeremos de todo Lo que haga falta Colgaremos vídeos de estos Durante todo el fin de semana Y sábado a las 5 de la tarde Marinador Todos los que queráis venir Como siempre evidentemente Todo gratis Pero Si alguien quiere traernos Un jamoncito Quitando la grasa Sí Eso no vamos a decir Un que no No, no Y es más Si viene con grasa Que nos estamos quedando Cualidos Que arroba rugadea Y arroba andrea ferrantes Nos tienen A dieta muy fuerte Indabadi Pero entonces Todo gratis Quedamos ahí A las 5 de la tarde Hotel de 4 estrellas De Marinador Y ahí salimos a correr Un ratito Hacemos el vídeo del día Y lo que haga falta Y por cierto Si sois de cualesquier Ciudad española Decid Si tenéis ganas Que los San Juanes Vengan por aquí a correr Porque tenemos una idea En la cabeza Que es San Juanes por España No por el mundo Nos queda Un poco más a lo local Vamos a empezar a lo local Primero será San Juanes por Barcelona San Juanes por Cataluña San Juanes por España San Juanes por la península ibérica San Juanes por Europa Y luego ya si eso Nos plantearemos Como nos vamos expandiendo San Juanes por los mares Que nadamos con el ojete Por las islas Por los bulevares Por los... Si queréis Que los San Juanes Vayan a correr A vuestro sitio Liken, liken, liken Y dejad aquí en comentarios Queremos que vengáis a tal sitio A tal otro Y ahí nos esperáis Con una buena fabada Y ahí que vendremos Así que Ya lo sabéis Vamos a enseñaros De qué va esto Del Hieroman de Marinador Y a correr con los agentes Y a correr con los agentes ¡Gracias! ¡Gracias!